Hola, hoy voy a abrir dos sobres de dragones majestuosos. Empezaré por el de Rayquad. Bueno, este lo dejo aquí y a empezar. Que haya suerte. No se abre. A ver, código. 1, 2, 3, 1, 2. Swaplu. Bullpix. Deino. Timpol. Pido. Shock. Audino. Durant. La reverse es un Swailous. La carta rara es un... Cedinja. Este Pokémon nunca lo había visto. Bueno, no está mal. Bueno, una reverse dragón. Y ahora con el de Terrakir. Codigo. Codigo. Uno, dos, tres, un, dos. Eléctric. Stunky. Gibral. Fungus. Deino. Capa. Capa gigante. Voldo. Floatz. La reverse es un... ¡Guau! Garbodor. Raro, ¿no? Raro, sí. La carta rara es un Drifling. Garbodor. Raro. Mola. Sí. No está mal. Bueno, lo mejor del vídeo ha sido Drifling. Garbodor.